Música Señores, muchas gracias por continuar esta mañana aquí con nosotros. Hace poco, hay una persona que yo aprecio mucho su trabajo, que es caricaturista dominicano, en varios periódicos, que es Cristian Hernández, hizo una caricatura con una imagen que fue de un señor y arriba decía, le pintó pajaritos y se veía allá arriba en las nubes con unos pajaritos el 30%, es decir, el 30% de las AFP o fondos de pensiones, porque a muchos dominicanos y dominicanas le pusieron a soñar con eso, ya se fue con la Cámara de Diputados y mucha gente dijo, eso se veía que no iba a funcionar, que eso era un cuento de camino, recuerden todo lo que ha ocurrido. Eso por supuesto nos puso en la textura de hablar de nuestras pensiones, muchas veces no sabemos ni en qué fondo de pensiones estamos, ni cuánto dinero tenemos, ni cuáles son nuestros derechos, ni cómo va a ser nuestra vez, porque República Dominicana ha ingresado, digamos que a un territorio nuevo. Y siempre hay preguntas por hacer, desde la Asociación Dominicana de las empresas que dirigen los fondos de pensiones de República Dominicana, estuve conversando con ellos alguna vez, y bueno, una persona que sube un nombre es el señor Diego Valero. Diego Valero es economista, pero además está vinculado al área de las pensiones, digamos que está especializado, y agradezco su presencia aquí esta mañana, así de forma rápida, así que muy buenos días. Muy buenos días, Edi, muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes hoy. Bueno, comienzo preguntándole sobre la estructura de las pensiones en República Dominicana, si la comparamos con otros países. Este es un tema permanentemente de debates, si ganan demasiado, si los trabajadores tienen una pensión justa, asegurada, todas estas condiciones, ¿cómo lo ve usted? Que además tiene una perspectiva internacional, digamos que un poco más amplia. Claro. Bueno, República Dominicana se sumó tarde a la seguridad social, realmente el sistema de pensiones que tiene el país inició de verdad en el año 2003, por lo tanto, en temas de pensiones eso es muy poco tiempo, son escasamente 17 años y es muy poco tiempo. Está al nivel de evolución que tienen los otros países de la región, más o menos, no hay grandes diferencias, lo que sucede, digamos, es que hay dos elementos muy importantes que inciden en el hecho de que las pensiones tengan que fortalecerse, que el sistema de pensiones tenga que fortalecerse. El primero de ellos es la informalidad en el mercado laboral, hay muchísimas personas que transitan entre la formalidad y la informalidad y que entonces no pueden aportar o no están teniendo una carrera, un récord de cotizaciones suficiente para alcanzar una pensión adecuada y, por tanto, su pensión no va a ser una pensión probablemente suficiente. Y la otra cuestión que tenemos es que, comparado con otros países, el aporte que se hace al sistema de pensiones dominicano es bajito. Yo sé que los salarios son bajos, por supuesto, el trabajador está aportando un 2,78% de su salario, la empresa aporta un 7,1%, pero ese total todavía es bajito comparado con el entorno de la región y por eso probablemente la esperanza de pensión que tenemos todavía es bajita. Pero hay formas para arreglarlo y yo creo que es de eso de lo que se trata, sobre todo ahora. Usted, bueno, no está ajino al debate que se ha generado en la República Dominicana y también en otros países en medio de la pandemia, de si podríamos acceder a una partida, digamos, básica de esos recursos que se tienen acumulados. En el caso dominicano se habla de un 30%, que es un proyecto que ya ha sido aprobado en dos sesiones consecutivas. En la Cámara de Diputados le tocaría al Senado de la República, se ven pocas perspectivas de que esto sea así, pero en todo caso vale la pena, porque hay muchos dominicanos inquietos con esta idea, que usted me dijera qué impacto podría tener en las pensiones futuras. Por supuesto. Por supuesto. Mire, yo lo primero creo que en la República Dominicana y en todo el mundo la gente está sufriendo. Está sufriendo por un tema sanitario y está sufriendo por un tema económico. Por supuesto, la pandemia y la crisis económica que ha generado la pandemia es de tal nivel, es de tal volumen, que solo los Estados pueden intervenir para dar soluciones, para dar apoyo a la gente que sufre. En ese sentido, el proyecto que se ha aprobado, como bien decía usted en la Cámara de momento, con respecto al 30%, creo que es un proyecto que tiene algunos elementos que quisiera destacar. El primero es que se da en unas circunstancias electorales en las cuales decirle a la gente que va a tener dinero siempre es interesante, siempre es positivo, aunque luego eso no vaya a ser así. En segundo lugar, hay un enorme desconocimiento, usted lo decía, hay un enorme desconocimiento sobre cómo funciona el sistema dominicano de pensiones y ese desconocimiento lleva a la desconfianza sobre el sistema. Entonces, mucha gente dice, yo prefiero los cuartos ya a tenerlos en el futuro. Pero el gran problema que tiene esta propuesta, desde mi punto de vista, los dos grandes problemas son uno para los propios ciudadanos, para los propios trabajadores dominicanos, en el sentido de que les está diciendo, los defensores de este proyecto le están diciendo, paguen ustedes la crisis. No es el gobierno el que les tiene que ayudar, sino ustedes con sus ahorros, ustedes recuperando parte de lo que será su pensión, adelantando parte de su pensión, paguen la crisis. Es algo parecido a decirles, oiga, venda el 30% de su casa y con eso apañese durante este tiempo. Ese es un primer problema que yo creo que la gente no sabe. Y el segundo problema es el impacto económico que puede tener en el país, porque si bien es cierto que individualmente las cantidades que hay ahorradas son pocas, son pequeñas, y por tanto lo que le va a corresponder a aquellos ciudadanos que puedan recuperar dinero, que no va a ser mucho más de un millón de personas las que pudieran recuperar alrededor de tres salarios mínimos, es decir, estamos hablando de muy poquito dinero, todo eso sumado si es casi el 15% del PIB. Entonces, eso tiene un efecto en la economía de forma muy relevante, porque si de repente entra un 15% de dinero a la economía para mayor consumo, etc., lo que sucede siempre, evidentemente, es que suben los precios, y que además puede afectar a la tasa de cambio. Por lo tanto, yo creo que esos dos elementos no se han explicado suficiente. Lo único que espero es que el Senado, cuando lo analice, por supuesto el Senado es soberano de aprobar o no aprobar lo que considere oportuno, pero lo único que espero es que tenga un debate pausado, sensato, y con todos los datos, y en base a eso que decida. Yo creo que eso es lo que debemos exigirle a nuestros diputados y a nuestros senadores, que no nos cuenten ideas fantasiosas, sino que nos expliquen la realidad de cada medida y el trasfondo y las consecuencias que tiene cada medida. Hace poco, una contrapropuesta que realizaba la DIDA, que es el órgano que recibe generalmente, tiene la representación de los empleados, y en este caso de los dueños del dinero. Y también he visto algunos sectores que postulan porque, usted decía, bueno, son los trabajadores que pagan la crisis, y dice, bueno, no sería el gobierno, pero ellos han dicho que sean las AFPs de sus ganancias. O sea, vamos a tomar lo de las ganancias. ¿Qué le parece esa idea? Que no la ha visto prosperar en otros países. Bueno, que sean de las ganancias de las AFPs, o ganancias de los supermercados, o de los bancos, o de los hoteles. ¿Por qué de las AFPs, sino de otros? Es decir, si estamos en una economía donde hay empresas privadas que desarrollan un negocio, expropiar los ingresos de una entidad, pues me parece que tiene que tener un soporte muy fuerte. Además, la Adida, precisamente, la Adida se financia con recursos de los fondos de pensiones. Es decir, probablemente no es a la Adida quien más le interesa que esto suceda, porque todo el financiamiento de la Adida, desde febrero, es con cargo a lo que los trabajadores dominicanos están pagando, y sus empresas están pagando al sistema de pensiones. Y en cualquier caso, aun en el supuesto de que decidiramos expropiar los beneficios de las AFP, eso sería claramente insuficiente para poder dar apoyo que toda la población necesita. Estamos hablando de muchos millones de dólares, que es lo que necesitan. De hecho, el Fondo Monetario acaba de prestar al Gobierno Dominicano 600 millones de dólares para dar apoyo a todos los programas de ayuda a la población. Yo creo que tendríamos que focalizarnos más en esas cosas. Señor Valero, me parece bueno, por la autoridad que usted tiene en este tema, y porque veo que es una conversación que la gente puede comprender, creo que quizás es necesario que conversemos otro día. Por ejemplo, podríamos conversar del tema de las ganancias, porque existe todo aquí, toda una idea de cómo es que son esas ganancias, de si los que administran ganan más que los dueños del dinero, todo eso. Lo podemos poner sobre la mesa y hablar con transparencia de eso. Con muchísimo gusto, porque yo creo que hay mucha confusión en eso. Yo no digo que no ganen dinero las AFPs, por supuesto que sí, pero hay mucha confusión en eso y me parece una magnífica idea que algún día podamos conversar con tranquilidad sobre estas cuestiones, sobre todo para ayudar a la población a entender qué sistema de pensiones tiene y si le gusta o no le gusta, y que entonces trate de mejorarlo, ¿verdad? Eso es así, con las cartas sobre la mesa, ahora que viene un congreso, que también viene un proceso electoral, pero lo hacemos con posterioridad a las elecciones. Bueno, me ha agradado conversar con ustedes, muchísimas gracias. Igualmente, es un placer. Gracias. Señor Diego Valero, que como ven es una persona que tiene bastante dominio, vamos a conversar con él en otros momentos de las ganancias de la AFP, hago el cambio, y estoy regresando de una vez. Gracias. 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 Gracias.